Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Ay Dios mío, gracias Para llevarte a pasear voy a comprar un carrito Muy bueno ni muy malo, tan solo regularcito Como no puedo gastar, lo compraré baratito En muy buenas condiciones que se vea nuevecito Me dicen que en un solar lo consigo muy bonito En muy buenas condiciones que se vea nuevecito Voy a salir por ahí para ver si lo consigo Quiero hacer el negocio, no importa cuál sea el estilo Voy a comprar un carrito Carrito bonito, carrito bonito Que sea bonito y baratito Oye, que para llevarte a guarachán Yo lo que quiero es tener un cacharrito Carrito, 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 carrito Carrito, 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 carrito Mira que para llevarte a guarachán Yo lo que quiero es tener un cacharrito Es carrito, es carrito Bien bonito, bien bonito Que para llevarte a guarachán Yo lo que quiero es tener un cacharrito Carrito, carrito, carrito Bien bonito, carrito Mira que sea bonito, bonito, bonito y baratito Oye, que para llevarte a guarachán Yo lo que quiero es tener un cacharrito Es carrito, es carrito Un cacharrito bien bonito Voy a comprarme un parrito